para ser veloz, de resistencia para ser resistente, con capacidad de ser capaz, o algo así es lo que trae Luisín Jiménez a continuación. Cuando el juego está a tu favor, tú te quedas tan tranquilito, no hagas ninguna movida. El Mañanero presenta el Scouting Report. Recibimos al líder, Luis. Quiero agradecer a mis amigos de Hypermalt que nos enviaron estas maltas, la estamos poniendo a enfriar ahora mismo para disfrutar nuestra Hypermalt. Muchas gracias y la vamos a enfriar. Bebernoslas aquí en vivo. Recibimos a Luis Romeo Jiménez Caminero. Pero hermano mío, y esta maravilla por Dios, dándole gracias a Dios. Por fin, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Por permitirme, hermano mío, levantarme temprano, trabajar, producir, aportar. Esa es la vida, hermano querido. Sí, pero sin mareos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo que? La goma, papi, la goma. La goma, ahí hay de todo batería. Sí, pero... No solo somos goma. Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pero ¿cómo así? Bueno, hermano, déjame decirte algo. Para mí es de gran... Tengo unos números escandalizantes. Para mí es de gran satisfacción. Cuando las encuestas políticas le dan una gran valoración a uno. Porque uno dice, bueno, pero yo no he perdido mi tiempo. La gente te valora. Lo que yo no voy, boli, es en este escenario político, a la confrontación interna para ocasionarle problemas a un determinado partido. ¿Qué te las reservan, Luis? No, pero si no es con un consenso, a mí no me interesa. O sea, yo no... Yo estoy bien como yo estoy, ¿tú sabías? Sí. Sí. Se nota. O sea, este deseo y esa vaina yo no lo tengo. ¿Qué cartas, una candidatura por algún partido político? O por tu partido político. ¿Cuál es tu partido político? El de Luisín, el PRM. El PRM fui diputado para la gente. En el 2015 me fui al PRM, fui diputado del PRM, fui candidato a diputado por el PRM y ahora mismo... Luis Abinader cogió para la junta electoral a buscarte los votos, a defenderte. A buscarme los votos que aparecieron en un baúl de un carro. Pero estaban ahí. Allá en Villa Altagracia, los votos míos. ¿Qué? Sí, eso fue un escándalo. ¿Y quién lo llevó tan lejos? No sé, parece como que me lo fueron llevando a la finca ya. Te decía que si el partido me necesita, yo estoy disponible. Yo lo que no voy a pelear. No, imposible. Y si el partido elige uno, pues lo voy a apoyar. ¿Y dónde es que tú tienes número alto? Aparentemente, la valoración es buena para senador, para alcalde, para diputado, por el producto de estos mismos programas, producto de que la gente te percibe... No hay diputación para que no haya conflicto. ¿Eh? Para que no haya... ¿Con quién? No interese. ¿Con quién? No, no es bueno, no es bueno. No, pero... Coge diputado. El otro no va. Intercambien. Tu diputado. ¿Y quién? Y el otro alcalde por el PRM, fuera. Mira. ¿Por dónde? Lo que yo no voy jamás... Escuchen ahí, escuchen. Lo que yo no voy jamás es a provocar una división. Porque yo llegué al PRM en el 2015. No es verdad que en el 2023 ya yo voy a estar buscando problemas. Entonces, si aparece uno con mejores números que yo, sepa que yo lo voy a apoyar. Si aparece uno con menores números que yo y el partido lo impone, también lo voy a apoyar. Conmigo no hay problema. Yo no he lanzado candidatura a nada. Simplemente hago un trabajo en este programa. Hago un trabajo en las redes. Tengo... Hay mucho cariño hacia mí en Santo Domingo Este. Claro. Porque era de los diputados. Te queremos ahí. Era de los diputados que compartía las cosas que conseguía. Y la gente me quiere. Pero no... Eso no tiene que ser para candidatura. Sí, sigue trabajando con las mujeres y tú sigues trabajando con las mujeres. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El voto mayoritario. El voto femenino. El voto femenino. Yo entendía a Manolo de una vez. Y yo... Cuidado. Tú trabajas a las mujeres. Me encanta el voto femenino. Es más fiel el voto femenino. El voto femenino es más fiel. Otra pregunta, Luisín. El presidente más popular de Latinoamérica y del mundo, me atrevería... Sí, sí. Nayib Bukele, en su discurso de la asamblea, hizo varias declaraciones. Hizo varias propuestas de minimizar las alcaldías de 232 a 64 o algo así. A 42. A 42. Y... Pero lo que más me llamó la atención, y eso no lo han hecho viral, fue que en un momento él dijo... Y en este momento, el fiscal se encuentra allanando la casa de un expresidente. Bueno, una de las... Sus opiniones de Bukele que te quieren mucho, Salvador. Me quiere mucho allá el periódico El Presidencial se ha referido a mí en un par de ocasiones por un análisis que hice en este mismo programa de las cualidades de Bukele. Bukele es un individuo contradictorio. Y una de las cosas que le ha dado popularidad es que ha roto esquemas. Es un individuo que tiene coraje. Es un hombre terrible, es un hombre que no anda buscando pesitos, ni anda buscándose problemas. Y entonces él no tiene temor. Ese hombre está persiguiendo bandas que cuando él salga del poder va a ver que condenlo en un baúl en Nueva York. O que se vaya al exilio. Va a ver que condenlo en un baúl en Nueva York. Lo de la alcaldía hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo estoy de acuerdo con reducir senadurías, reducir diputaciones. Pero cuando se trata de ciudades, de su limpieza, de su organización, hay que tener mucho cuidado con eso. Los presupuestos bajaron sin topar las alcaldías, que al contrario, las alcaldías lo que necesitan es ayuda porque en un municipio o en un país donde no hay mucha educación para recoger la basura, hermano, no es problema. El problema es no echar la basura. En este momento, el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristianini. Y enfatizó, de la misma manera que nosotros hemos combatido la delincuencia, vamos a combatir la corrupción. Bueno. Así es. Mira, líder, y para corregir la parte de las municipalidades, de 262 a 44 y achicar la cantidad de 84 diputados a 60. Bueno. Pendiente. El mañanero es de El Salvador. Estoy de acuerdo con los diputados, reducirlos para el costo, pero las alcaldías no, porque es que una alcaldía, el trabajo de una alcaldía no se puede reducir, al contrario. Lo que pasa es que él dice, con más alcaldía hay más primos y hermanos nombrados. Sí. Bueno, déjame decirte una cosa, Boli. El sector gubernamental tiene que dar empleo, porque el sector privado no alcanza los empleos. Yo creo en un gobierno que apoya a la población dándole empleo. ¿Cuánto empleo tiene la administración pública en este país? Sí, pero en una casa no puede haber seis empleos y si hay seis gente, Luis. Sí, maestro, maestro, pero mientras el enfoque de Latinoamérica sea que el gobierno es el generador de empleo, no vamos a salir de su desarrollo. Oye, en ningún país desarrollado del mundo, el gobierno es generador de empleo. Eso le toca al sector privado. Es que nosotros no somos de los más desarrollados del mundo, nosotros estamos en ese proceso. ¿Y qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los gobiernos? Dando facilidades a las empresas, que son las excepciones, que son las... Permitirles que traigan maquinarias a menos costo, pero mientras tanto, hay gente que tiene que comer, hay gente que tiene que comer, mientras tanto. Mira, cuando yo voy a un país, cuando yo voy a un país, hay tres cosas que me interesa visitar, las bibliotecas, los bares y las cárceles. ¿Las cárceles? Las cárceles. Japón tiene una peculiaridad con sus cárceles. Las cárceles de Japón son como si fueran academias militares. Cuando usted se levanta, tiene que marchar. Primero es que todo el mundo se cepilla al mismo tiempo. Eso es que de ese relajo que hay en otras cárceles, tiene que cepillarse al mismo tiempo e ir a desayunar en 15 minutos. Inmediatamente, como si fuera una academia militar. Pero hay algo que me llama la atención, que es las comidas en las cárceles de Japón. Que hay una comida A, una comida B y una comida C. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, porque todos los presos japoneses no hacen el mismo trabajo. Los que hacen más esfuerzo, comen más calorías. Incluso hay un cuarto menú para los extranjeros que le ponen pan. A los japoneses no le ponen pan en el menú. Oigan cómo eso, desde la cárcel, aquí, por ejemplo, en otros países como aquí, arroz, habichuela, sin límite y poco ejercicio. Imagínate tú, tú sales más enfermo de la cárcel que como entrate. Entonces, Japón se cuida mucho de eso. Primero, no tienen tiempo libre prácticamente en el día. Cuando están almorzando no pueden hablar. callados totalmente, almorzando. Luego, luego le dan seis minutos para que hablen bajito. Porque hay un guardia por cada 80 reclusos. Japón, cuando tú sales de la cárcel, de acuerdo a la criminalidad que hayas cometido, pues ya tú sales ready para involucrarte en la vida. Integrarte a la sociedad. Integrarte a la sociedad. Y quería mencionarle a ustedes eso, de cómo son las cárceles de Japón. Son muy duras. Son cárceles con formación militar. Pero cuando tú sales de ahí, se lo agradece. ¿Por qué hay presos que sienten la condena más larga? Porque no hacen nada en el día. El día se te torna largo. La ociosidad. Claro, pero cuando tú tienes que levantarte y cumplir una misión, por ejemplo, te dan carpintería, te dan computadora, no te pagan, pero te dan remuneración al buen trabajo y a la disciplina, que te permite hacer un ahorrito. Hacen ejercicio. Hacen ejercicio, claro. Las guardias en ejercicio con ellos. Aquí no se va a poder eso. Aquí es difícil. Aquí es difícil. Aquí había un teniente que sacaba a los presos a bailar con él. A él no le gustaba bailar solo. O sea, por lo dejarlo solo. Por lo dejarlo aburrido. Mira, 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 entrando en otro tema, te quería decir, ¿por qué hay tantos profesionales brillantes que no tienen éxito al salir de las universidades? Habíamos hablado de eso, pero ahora te le voy a dar un punto científico. Hay muchos estudiantes que tienen la capacidad de embotellarse los textos y sacan 100 en el examen. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Memorias fotográficas. Le falta pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? A propósito, a propósito de pragmatismo, nosotros queremos recomendarle a los muchachos que busquen a William James. Ese es un psicólogo y sociólogo norteamericano. William James, búsquenlo. Es el padre del pragmatismo, para que usted vea a lo que yo me refiero. Cuando un muchacho se embotella en la universidad las clases y saca 100, sale suma con laude. Pero tiene problemas para en la vida aplicar lo aprendido. Por la falta de pragmatismo y la falta de práctica. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Fíjense la capacidad que tiene un profesor de transmitir lo que aprende. Hay gente que sabe mucho y no tiene capacidad para transmitirlo. Hay mucha gente que sabe mucho y no tiene capacidad para aplicarlo. Entonces, tú manda un currículum, pero el currículum da envidia cuando tú lo ves. Las calificaciones, pero no sabe práctica. No sabe aplicar porque no tiene relación humana, no tiene tigueraje, que ya lo habíamos hablado. No ha hecho un curso de la vida. Liderazgo. No tiene liderazgo, no es sociable. No conoce, no sabe que es subalterno. ¿Cómo así? Que tiene que ser subalterno que usted llegue a una empresa. Hay dos jefes tuyos por más títulos que tú tengas. Jerarquía. El dueño de los cuartos es el jefe tuyo, ni que sepa menos que tú. Cuidado. El dueño de los cuartos, el que puso la empresa, tú tienes que tolerarlo porque tal vez no tiene el conocimiento que tú tienes. Pero es el jefe tuyo, amor. Entonces, tiene que tener cuidado para eclipsarlo. Ahí entran las 48 leyes del poder. Para que lo sepa. Usted no puede eclipsar al jefe suyo. No haga sombra. Corrigiéndolo cuando hable. No, pero venga, caramba. Deje lo que hable como él quiera. Se lo hemos dicho, pero él no entiende. Deje lo que hable como él quiera. Asimile lo que usted tiene que asimilar. Y luego, usted, de una manera inteligente, que tú eres más inteligente que el jefe tuyo, tú le haces saber que las cosas no son probablemente. Pero tú no puedes llegar a una empresa con nueve títulos en la mano y siete maestrías. En la primera reunión, decirle al jefe tuyo, no, mire qué es lo que pasa en esta empresa. Aquí hay un concepto errado. Ay, mamacita. ¿Sabes lo que te va a decir el jefe? Pero pon la tuya, la empresa. Claro. Ve, pon la tuya. O sea, el manejo. Eso es dictatorial. Vamos a ver. ¿Cómo es dictatorial? Pon la realidad. ¿Qué tiene que hacer un jefe? Potencializar a sus empleados. Hoy se le dice talento incluso. El manejo de los talentos. No los empleados. Incentivarlo. Y lo incentiva. Incentiva. Lo motiva. ¿Por qué no seguiste los sábados entonces? Va en paz. Obviamente que el empleado te respete. ¿Por qué no seguiste los sábados? ¿Por qué no seguiste los sábados? Pero, ¿eh? Talento. Pues estoy aquí. ¿Por qué no seguiste potencializándote los sábados? Eso es los talentos. Este tipo es más. Me de vincular. Y no me di cuenta. ¿Qué este tipo es más? Mira, Moli. A mí me de vincular, yo no me di cuenta. Moli, la inteligencia emocional. Moli, mira. Te quería mencionar. Hay una resolución de conflictos. Práctica. O sea, el trato con los compañeros. Un compañero que explote. Un compañero que es irritable. Sí. Por más capacitado que tú seas. Si tú no controlas tus emociones. Si tú lo que me traes es una crisis aquí. Te va. No llega. No le hablas. Moli. La muchacha. La que tú sacaste. Moli. Porque no se pueden enamorar en el trabajo, Moli. Eso es importante. No se puede enamorar. Sí, claro. Permiso. Permiso. Dígame, Luis. El jefe tiene ventaja. ¡Oh! Y oye otra cosa. Está parcializado. Es que pelean y traen los problemas al programa. Oye otra cosa. La mujer de los jefes no se besan cuando usted la saluda. Ay, ya está tarde ya. Abrotable. Ese se la arrebata. Cuando usted llega a una empresa. Debí de decirse, Luis. Se la arrebata. ¿Cómo es? Inteligencia emocional. Usted llega a una empresa. Ve a una mujer. Que el jefe le tiene como más distancia que a las otras. Pero usted ha visto una cruzada que se me... Una mirada que se cruza. Y nadie baila con ella. Entonces, a la primera fiesta que usted va. Porque usted es un lindón. Está acabado de nombrar. Es un lindón bailarín. La primera fiesta que hacen. Mi amor, no vayas a jalar a esa mujer. Que después tú no sabes por qué fracasaste. ¿Se entiende? Te van a acusar de que te robaste la caja chica. Y después tú no sabes qué fue lo que te pasó. Y es que esa jovencita es la novia del jefe tuyo. Y tú, de palomo, no te diste cuenta. Porque tiene siete maestrías. Pero te faltó calle. Para interpretar miradas cruzadas. Si tú no interpretas miradas cruzadas. Si tú no interpretas sonrisas. Si tú no interpretas saludos tiernos. Vas a fracasar. Porque en los grupos. Existe lo que se llama. Relaciones secretas. Que si tú no la detectas. Y te callas. Y te mantienes al mal. Dígale usted a la mujer de los jefes. Lógico. Dígale usted. Señorita, buenos días. Y va a bailar, baila con la esposa. Hay que tener calle para interpretar. Que el jefe se paró por un lado. Y ella por otro. Y se fueron para el mismo sitio. No, y no le digas. ¿No hay eso? ¿No hay eso? ¿No hay eso? ¿No hay eso? Yo tengo un amigo. ¿Qué pedo? Yo tengo un amigo. Acuérdate que yo tuve un año y medio fuera del programa. Y el jefe era tú. Con todos los talentos. Pero el jefe seguía siendo yo. Con todos los talentos. ¿Cuidado? El jefe seguía siendo. Cuidado. Dale, yo el poder no se aplica aquí. Esto se va a matar. El jefe seguía siendo. El que dominaba ahí. Y la transmisión. Y los fines de semana. Ah. Y lo permitían. Lo permitían esto. Claro, claro. Yo tengo un amigo que perdió un empleo de 170 mil pesos por no tener tacto. ¿Cómo así? Explíqueme. Claro. Se acabó una actividad. No se dio cuenta que se cruzaron miradas. El tipo dijo, el jefe dijo, yo me voy. Ay. La tipa dijo, yo me voy. Ay. Y él, de imprudente, le dijo a ella, no te vayas que yo te llevo. De loco viejo. El jefe se para. La llama a ella aparte. Todavía él no se da cuenta. Pero desgraciado. Le echa el brazo. Se cuele. Y ella se devuelve a buscar la cartera. Se cuele. Y el tipo la agarra por el brazo. Le dice, yo te dije que no te vayas. Déjalo que él se vaya. Que yo te llevo. Que yo vivo por donde tú vives. Se cuele. Eso fue un viernes. El lunes a las 11 de la mañana. Bueno, le habían hecho una auditoría. Que se habían perdido 400 mil pesos. Pero tú acabas de definir a Cuele. Ay, Dios. ¿Cómo es? Oye, Cuele es el tipo que él ve que esos dos están mirando. Y él va y saca a bailar a la tipa. No. Porque le bailarín. Y él es chulo. Y la saca a bailar. Se mira después. Como es un caballero. Él sabe zumba. Se pasa la noche entera llevándole tragos. Pero es sin maldad que él lo está haciendo. No, no. Él se va a contar. Él nunca pregunta. ¿Por qué todos estamos en estas habitaciones? Y tú tengo otro telé. Él nunca pregunta eso. Ey, ey. No, no. El tipo es puro. Ey, ey. 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 Pero tú dijiste un impuesto a todo. No, el tipo es puro. Cuidado. Tú dijiste. Yo lo defiendo. Porque es el puro. Impuesto a todo. Sí. Sí. Queli tampoco deja boleta a comprar para los estadios. ¿Eh? Ey. Él dice mándenme fotos de Play. Ah, hay circunstancias que lo ameritan. Claro, no. Seguimos. Ahora ustedes me han dado las razones a mí. ¿Con qué? ¿Con qué? Porque yo de noche me pongo a pensar en Queli. Ay, yo. ¿Por qué él no ha triunfado en el cine? Porque no lo buscan para cine. Tipo disciplinado. Talentoso. Atlético. Buen mozo. Honesto. Moreno. Los morenos tienen fama buena. Ey, ey. Pero. Pero algo está pasando. Imprudente en el amor. Y ya me dijeron ustedes, te quiero aconsejar, por favor, aproveche. 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 Bájale su tiempo, pero aproveche. Pero yo de él nunca he tenido una... ¿De quién? No, de Luisín. No, de Luisín. Pero es de la vida. Pero mira, cuando los grupos... Apagale el micrófono que le va a meter la pata. Cuando los grupos se van de viaje. Ajá. ¿Cómo es? Cuando los grupos se van de viaje, generalmente hay dos hoteles. Y están distantes. Eso no es al azar. ¿Cómo así? Entonces, no pregunte. Usted nada más pregunta, ¿cuál es mi hotel? Tu hotel está a 120 millas de aquí. Váyase para su hotel callao. Y no haga de fijar la empresa. ¿Cómo es? No le pregunte. ¿Y tú tienes para tener ese reloj? No. No le pregunto. No puede. Y tú ganas para andar en ese carro, chacha, que tú tienes. No puede. No. Déjala, que ella tiene suerte. No. Que los hombres regularmente no la tenemos. ¿Por qué tú no tienes que venir los viernes? No. Venga, tú siempre te encararás. ¿Por qué es que todo el mundo te tiene como miedo aquí? Y te respeta. Déjala. Porque tiene cuatro horas de almuerzo. Señores, para triunfar se necesitan tantas cosas, tantas cosas. El talento no es suficiente. La disciplina no es suficiente. Ahí entra el tacto. Tacto. Cuando tú llegas a una empresa y tú eres el dinámico y el que le estás impregnando a esa empresa, tú sabes que van a surgir celos. Van a surgir celos que tú tienes que comenzar a manejarlos. No puede inventar cuando te traten de meter el pie, revelarte porque tú no conoces. Primero, conoce el escenario. Es como los tigres. Yo le digo, si usted llega a una fiesta y está todo el mundo sentado, uno al lado de otro, y usted acaba de llegar, antes de usted sacar a una mujer, escúchame, tía, a ti, a ti, antes de tú sacar a una mujer a bailar, haz un examen de la mesa. Lo tiene al lado. Haz un examen de la mesa para que no saque la que no es. Diablo. Para que no te siente hablar con la que no es. Porque tú no puedes sentarte a hablar con la que te gusta. Tú tienes que sentarte a hablar con la que está vacante. Coño, Luisín, ¿qué palabra tú has dicho? Un aplauso, Dios mío. Mi hermano. Tú debiste llegar antes de la vida escuela. Usted llega. Está tarde, pero... Pero así mismo es el trabajo. Claro. Entonces ese amigo mío ganaba 170. Eficiente. Y fracasó por una palabra. ¿Cuál fue? Quédate que yo te llevo. Quédate que yo te llevo. Otra cosa. El jefe vuelve, el jefe vuelve, dándole un chance, vuelve. Una frase desgraciada. Y le dice a ella, y le dice a ella, creo que llegó tu taxi. En busca el que la va a llevar. ¿Qué? Hoy cuando la muchacha se para él, se le va atrás. Wow. Para encaminarla. Y le dice, tú vas a pagar taxi, yo no te... Pero, hombre de Dios. Pero tú no estoy yendo, que es sacándote el cuerpo a ti, que está ese hombre. Un buen compañero. Ese es el... Pero tú acabas de definir a Cueli. ¿Pero cómo va a ser? Todavía se ve en taxi, y Cueli le dice, para que llegue seguro, te cae atrás. ¡Ay, no! Y quiere subirla a su puerta. Y sí, para que llegue segura. Cueli. Luis si no trae un dolin hoy. Y el amigo, y el amigo goceándole, Cueli, no. Oye, me fíjense. En este viaje, en este, fue que yo dije a Cueli hay que amarlo. ¿Qué hizo? Cueli estaba encargado de irnos los vehículos. ¿Por qué? Y estamos... Yo creo que era tú que ibas. ¿Quién era que ibas? Un agüero. Íbamos un agüero, Cueli y yo. Y el, 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 el baño dice, el Waze dice, doble a la derecha. Doble a la derecha. Y Cueli se empieza a tirar para la izquierda. ¿Por qué? Y está diciendo el Waze, y tiene la... Y el agüero le dice, pero mira la rayita blanca. Oh, sí, la rayita blanca. Ahora porque él la vio. Él soltó el timón para saber cuál era la izquierda. ¿Cuál era la derecha y cuál era la derecha? Él, él, él. Él que era ilésico, el desgraciado. Sí, sí. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Con GPS nos perdimos. Hermano, que la vena diciendo derecha y él cogiendo para la izquierda. Y yo que la bifurcación, a veces son confusos. Pero tú sabes lo que encuentras. Él está durmiendo. Él está durmiendo. No hay que tener esa, tú lo encuentras. Él tiene que tener un Waze especial que le diga, hacia la otra izquierda. Maestro, otra de las cosas que usted menciona, usted hablaba ahorita del baile y llegar a los lugares. Yo no sé si es idea mía, pero yo creo que el hombre, hombre, tiene que tener una edad para bailar. Es que yo no tolero un tipo de más de 40 años que quiera vivir sudando, bailando. Yo creo como que eso tiene una edad. Como que tú tienes que respetar tu perfume y tu camisa. No, no, no. No, no, pero espérate. Ese brinco no vale. No, ese brinco. Más de 40 años. No, 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 no. No, pero se acuerda. Pero como la idea es dejar un mensaje siempre. Escuchen esto, escuchen esto. La experiencia le está hablando. Cuando usted llegue a una mesa, haga una evaluación antes de meniarse mucho. Antes de meniarse mucho, haga una evaluación de la mesa. Hay ocho gente en la mesa. Cuatro y cuatro y usted llegó. Y usted sabe que está más lindo que los cuatro tigres que están ahí. Pero usted no ha gastado un peso en esa mesa. De ese estar floreteando para que se evite el problema. Luis, llegó el verano. A mí me gustaría un consejito para la diáspora. Ponme ahí la nueva información que acaba de sacar el NYPD en la zona de los dominicanos, en la diáspora. Manolo, me gustaría que tú ayudes con un consejito para la diáspora, la diáspora trabajadora. Vamos a ver. No sidewalk barbecues. No barbecue en la acera. No beber, no consumo de alcohol en el público. No obstruir las aceras con mesa de dominó, silla, qué sé yo, cuándo. Eso es para Francia. Para Francia eso. Y bueno, ya las informas. Si usted está viendo un barbecue, llame al 3 del 11. Al 3 del 11 para que te... Si usted quiere abrir un barbecue... Está mal hecho ese comunicado. Para que te digan dónde lo puede abrir. Está mal hecho ese comunicado. ¿Por qué? Atención dominicano que tenían que ponerle arriba. Claro. Atención dominicano. En verano. Eso es para gringos. No. ¿Qué es barbecue? ¿Tú has visto gringos haciendo barbecue en la calle? Es que los parques tienen zona para barbecue. Entonces él le está diciendo, busquen en el 3 del 11, dónde te podemos asignar un espacio en el parque. Eso está lejos y organizado. Y no en la acera. No, no, no. Hermano. Es ese vocero de los dominicanos que viven en Washington High. Muchos dominicanos, hermanos dominicanos que viven en Washington High, se quejan de que se está dañando la zona porque se está llenando de americanos. Es verdad, es verdad. Señor, esto está dañado aquí. Esto está llenando de americanos. Y vienen hablando vainas que uno no lo entiende. Sí. Hay que entender eso. Mira, mira, Boli. A propósito de eso, en los años 70, cuando comenzaron a llegar la gran cantidad de dominicanos a Estados Unidos, hubo problemas de adaptación. Hasta en la funeraria. Sí, cuando se murió el primer dominicano conocido, por ejemplo, cogió todo el mundo para allá, para la funeraria. Y entonces, mi Teremí, que es el dueño de la funeraria, le dice a ellos, Oye, ese griterío aquí, nosotros no estamos acostumbrados. Agarren al que va a patalear y oigan lo que les voy a decir. Esto es hasta las 10 y media de la noche. Tienen que ir. Y vamos a dejar muertos solos. Allá nosotros amanecemos con él. No, 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 no. Aquí no. Aquí, oigan bien. You can, you can. Café. Aquí no damos café. Aquí no damos café. Usted quiere café, vaya a buscarlo. Aquí esto es una... Porque el dominicano, el primer actor social que se le presentó, fue en la funeraria. Wow. Y entonces yo llegaba, y me preguntaba, y Manuel llegó de Santo Domingo. Todavía tenemos una cultura aquí, que cuando se muere una persona importante, el 70% del que va a la funeraria, es a ver a otros de los que están vivos. Ahí sí. Se murió un funcionario. Se murió un funcionario. Tú dices, y Luis irá para allá. Tengo que ver a Luis. Pero no le importa el muerto que está ahí. Él se pone un traje, y desde que llegue mirando así, ve el seguridad. Para acá viene el ministro de Obras Públicas, viene para acá. Ponte en la puerta ahí. Y tú no vas a hablar con la doña. No, 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 no. Yo no vine a eso. Y cuando empiezan a hacer chistes, es fatal. ¿Tú has visto eso? Horrible. Y cuando salen las fotos en la prensa y en los noticieros, salen riéndose. Porque es un acto social. Horrible. Es un acto. Es más, aquí cuando se muere, la gente, es una actividad política y se muere un político. Aquí se han hecho más de cinco alianzas políticas en funerarias. Se han hecho más de cinco alianzas políticas en funerarias. Producto de eso. Por último, de mi parte. ¿De tu parte? No, no, no. O sea, ya para que tú sigas con... Vemos a un Peñaguaba. Tu parte le queda mucho. Vemos a un Peñaguaba insistente. Vemos a un Peñaguaba dando grito casi. Que la alianza, que le lanza, que le lanza. ¿De qué partido Peñaguaba? Tu opinión... ¿Delvis? Tu opinión de tu ex jefe político. Peñaguaba es uno de los... Peñaguaba es uno de los políticos más sagaces que hay, que conoce más la política, pero Peñaguaba no se está dando cuenta de algo. Peñaguaba, donde le gusta a usted es en la oposición. Porque eso le permite un radio de acción más grande. Eso le permite estar en la total confrontación. ¿Qué pasa, Peñaguaba? Los tiempos han cambiado, hermano mío. Ya esto... Óyeme, el que dice que tiene dos millones de votos, no necesita una alianza tan desesperada. Tranquilízate, amor mío. Que si se va a dar la alianza, se va a dar por default. Pero ustedes quieren una alianza apresurada. Ustedes quieren que Danilo le regale el partido a Lionel. Y Danilo no le va a regalar el partido a Lionel. Danilo, de la poca cosa que le quedan, es su partido político. De la poca cosa que le quedan, es su partido político. No se lo vaya a regalar a Lionel Fernández. Como tú estás planteando la alianza, José Frank, es que Danilo vaya y le regale el partido a Lionel Fernández. Abel Martínez, que me gustaron unas declaraciones que dio. Dijo, no, pero no hay problema. La propuesta, la propuesta. Dijo, no, pero no hay problema. Vamos a hacer una alianza. Vámonos para las municipales todo el mundo solo. Y el que tenga más votos en las municipales es el que va a coger la candidatura presidencial y el otro la avise. Silencio de la fuerza del pueblo. Dijo, ¿por qué silencio de la fuerza del pueblo? Lo dejaron en visto. Porque no tienen candidato. Míralo ahí. Hay alguien ahí. El que tiene estructura política es el partido de la liberación dominicana. Hay pueblistas aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que la fuerza del pueblo tiene mejor candidato presidencial que el PLD y Leónel tiene que ser senador de La Vega, senador de Bono, senador de San Juan, senador de San Juan, está feliz. Tiene que ser alcalde de San Pedro de Macorís, alcalde del municipio de Carmen Ari, de ese de Barahona. Porque no tienen candidato. Nadie puede armar un partido así. Guillermo Moreno tiene más popularidad del 1% que él saca. Leónel Bono. Pero ¿por qué no saca más del 1%? No tiene quien le cuide el voto a nivel nacional. No tiene quien le cuide el voto en un sistema electoral donde ustedes mismos degeneraron el electorado. Porque ¿quién fue que degeneró el electorado aquí? Que hay que reunirlo día a día y darle 10 mil pesos para que vayan a votar. ¿Tú sabes cuántos millones hay que buscar para una alcaldía? ¿Tú sabes cuántos millones? Una alcaldía que no lo gasta, que no lo consigue el dinero. Un alcalde tiene que gastar 40 millones de pesos y el presupuesto que él maneja no le da para recuperar sus 40 millones de pesos. A esos niveles está degenerada. Una alcaldía pequeña, 40. Una alcaldía pequeña. Él es Cable Ripoll. Dale. De Juan Ariel Jiménez. Es duro. Muchachito. Una estrella. Es duro. Y amigo de nosotros. Ariel Jiménez Juan. ¿Ya se fue del PLD? No, no. Pregunto, ¿ya se fue del PLD? No. Ya tampoco ahí adentro. De las grandes cosechas del PLD, salido de las mismas fincas del Partido de la Liberación Dominicana, un prospectazo. Tiene las cinco herramientas. Juan Ariel Jiménez. Es rápido, tiene poder, tiene defensa, tiene disciplina y tiene salud. Que son las cinco condiciones que tiene que tener un pelotero súper estrella. Pero no vende camiseta. Juan. Juan Ariel Jiménez. Se le ha presentado y a lanzar donde él estudió, en Harvard. Óyeme, la verdad es que yo quiero hoy decirle a Felucho Jiménez qué gran satisfacción para un padre ver que su hijo que se crió con él dándole seguimiento. Usted hizo un buen trabajo, Felucho, con ese muchacho Juan Ariel que hoy es una súper estrella. Puede jugar en el Centerfield, puede jugar en el Ciorector. Pero, yo quiero hacerle una pregunta a Juan Ariel. Juan Ariel, en un año electoral tú vas y coges un empleo en Harvard. O sea que los boletines tú los vas a esperar allá en Harvard porque sabes que van a salir.